Música Sean bienvenidos seguidores de la palabra de Tatsumaki a este nuevo video, es hora de romper nuestro limitador En esta oportunidad realizaremos un review y análisis del capítulo 183 del manga de Wampusman Debido a que se revelaron algunas curiosidades y secretos respecto a nuestros personajes, incluido ahora el papucho de Blast Entonces, no perdamos más tiempo y veamos que nos ha preparado Murata en el día de hoy El capítulo comienza con una portada bastante curiosa, debido a que en él se aprecia un astronauta que se encuentra dividido entre dos dimensiones Una estaría ubicada en el espacio conocido, mientras que la otra se aprecia que estamos siendo vigilados por un monstruo Mientras se divisa unos tentáculos en los alrededores Esto sin duda es una referencia clara para nuestro protagonista el día de hoy, es decir, el papucho de Blast El capítulo hoy inicia con Saitama, Mike Wazowski y Flashy Flash, avistando el agujero creado en el capítulo anterior Por claras razones, Flashy y el calvo no fueron capaces de avistar a la criatura, o sea, a Dios en depresión Que se encontraba en aquel lugar, producto de la oscuridad del mismo y porque su visión continúa siendo la de un humano Comparada con la de Monaco, que posee una visión superior capaz de variar entre visión nocturna, rayos X y visión termostática De tal manera que se suba a los hombros del calvo De tal manera que se suba a los hombros del calvo Pero producto de la forma esférica y limpia del mismo, genera que la luz se refleje en ella Culminando con un monaco que ahora posee un chichón en la cabeza En estos instantes se escucha una voz de fondo que dice ¿Tres visitantes al mismo tiempo? Esto es inusual, pero increíblemente no proviene de ninguno de los presentes Lo que genera una confusión entre los mismos De tal manera que la voz empieza a narrar cosas interesantes O en todo caso extrañas, bajo el contexto de nuestros personajes Ya que esta misteriosa voz dice lo siguiente Déjame ver que son dignos recipientes para conferir mi poder Coloca tu mano en esa caja y pide un ferviente deseo Si eres digno, ganarás poder de él, pero si no, te enfrentarás a la confiscación Al instante, Flash y Flash cree que se trata de una comunicación telepática Por lo que Saitama induce que se trata del rey de los monstruos Que si tiene algo que decir, que muestre la cara Y que apenas lo vea, lo va a golpear En estos instantes, creando una especie de agujero negro Que emana energía, se aprecia la silueta Y por primera vez el rostro completo del héroe número uno, Flash Que maneja una facha bien fresca Además un aditivo que es muy curioso Es la cicatriz que posee en el rostro De lo que hablaremos un poco más adelante Regresemos al tema Apenas Blas hace su aparición, preguntó ¿Quién tocó el cubo? A lo que todos preguntan acerca de la identidad del ser Quien acaba de aparecer de la nada En el caso de Saitama, el que dice ¿Quién eres tú, viejo? Flash y Flash dice que ¿Qué pasa si habían tocado el cubo? En este punto, Blas entiende que no comprendían el poder que guarda el cubo Por lo que empieza a explicar que el cubo es como una especie de transmisor Que al tocarlo distorsiona el espacio y permite la comunicación con él O sea, con Dios Como por arte de magia, la voz que se escucha de fondo se sorprende de la presencia que acaba de aparecer Y fuertemente pregunta ¿Tú eres Blas, cierto? Pero rápidamente Blas genera un portal similar al que había aparecido Y oculta el cubo Ante la sorpresa de los presentes Y sobre todo Flash y Flash Quien pregunta si se trataba del verdadero Blas A lo que Blas de manera muy concisa responde que sí Mientras tanto al mismo tiempo Pregunta si él es Flash y Flash Héroe S, rango 13 Como ya es costumbre de Flash y Flash Se prepara para hacerle una prueba Es decir que lo atacará con su máxima velocidad En este caso Utilizando sus patadas veloces No obstante, antes de que se dé cuenta Blas, quien en cuestión de microsegundos Se había posicionado detrás de él Dice Prepara esas nalgas Digo, cálmate un segundo Claro, en ese momento Flash y sintió el verdadero terror Mientras que Mike Wazowski se encontraba sorprendida por el suceso Y Saitama preguntándose si Flash y Flash Hace eso con cada persona que conoce Alizante Blas explica que el tiempo transcurre más lento en este espacio que en el exterior Por lo que menciona que lo sacará aquí lo más rápido posible Mientras vemos como sus guantes Empiezan a generar dos mini portales Que se unirán hasta crear un agujero Que les permita teletransportarse En este lapso de tiempo Blas envía saludos a Asich Tatsumaki Posteriormente en el campo de batalla Se aprecia la gran arma que ha creado Tatsumaki Para acabar con el cuerpo chamuscado de Orochi Mientras los héroes Observan sorprendidos Pero nuestra atención se enfocará en Niño Emperador Quien se encuentra devastado, triste y deprimido Al darse cuenta de la situación actual Producto a que Genos y Silverfan resultaron siendo piezas fundamentales en la batalla Y que fue gracias a sus malentendidos que todos terminaron luchando más de la cuenta De esta manera pide por favor a su ejemplo de héroe Es decir a Zombieman que tome la tutela del líder Porque él es el más reflexivo de toda la clase S Pero este momento es interrumpido por Sweetmas Quien empieza con su hipocresía Diciendo que el líder deberá ser el humano ideal Y no un pseudo-mostro Claramente el aire se calentó Y mucho para Niño Emperador Pero Zombieman realiza un papel excelente como mediador Y logra calmar las aguas Culminando con la frase Todos somos humanos después de todo Sin embargo en estos instantes Vemos unas esferas de energía que se dirigen a la zona De donde se encuentran los héroes Sweetman se dio cuenta a tiempo y pudo reaccionar Zombieman también Pero Niño Emperador no pudo Por lo que Zombieman empuja a Niño Emperador Y este recibe todos los ataques de energía Mientras vemos como su cuerpo que ha destrozado al producto del ataque Que fue enviado por el emperador vagabundo Quien en tono de burla pregunta ¿Qué parte de ti es humana? Por otra parte vemos a nuestra musa Tatsumaki Quien está atacando con aquella arma que creó Con el mismo cuerpo principal de Orochi Al núcleo o cabeza principal del mismo Para acabarlo de una vez por todas Utilizando como un taladro Que atraviesa gran parte de la estructura interna de la tierra Mientras que en cada panel muestran curiosos easter eggs Este capítulo sin duda Ha erradicado con el 95% De todas las hipótesis de Blast Incluso el video que teníamos preparado Con sus hipótesis acerca del cubo Parecía una enciclopedia esa madre Si desean dejen en los comentarios Si desean ver las teorías locas Que dejaron aquella vez Y riámonos de ellas Como sea, regresemos al punto Lo primero a analizar es el lugar donde se encuentran Flash y Flash, el calvo y Mike Wazowski Ya que Blast menciona que el tiempo fluye Con menor rapidez en ese lugar Por lo que debemos suponer que no se encuentran En la tierra que conocemos Lo que cobra sentido Ya que se creía que Dios solo se conectaba A través de espacios mentales cerrados O dimensiones alternativas Como se nos mostró en el caso de Saikoroshi Esto pudo haberse producido al momento De que el calvo estuvo en contacto con el cubo Ya que Blast menciona también que el cubo distorsiona el espacio Y genera una brecha que permite contactarse con él Es decir, con Dios Que en este caso lo representa como él Gracias a este capítulo entendemos que el propósito de Dios Es tener un recipiente que obtenga sus poderes Tal y como hemos visto La voz menciona que si coloca la mano en el cubo Y se pide un deseo Conseguiremos el poder de Dios Claro, solo si somos dignos En caso contrario Nuestra energía será absorbida Es posible que en algún momento Dios deposite toda su energía En un cuerpo lo suficientemente fuerte Que sea capaz de retener toda su fuerza Algo importante a recalcar Que por cierto Gran parte de ustedes acertó Fue la existencia de varios cubos en la tierra Que es confirmado por Blast Quien menciona que los recolecta como un hobbit Por lo que tal en un futuro Existan nuevos antagonistas Que hayan recibido el poder de Dios Ya que cada cubo es impredecible de encontrar Además de que Ahora sabemos que Blast Encontró a Tatsumaki Por casualidades de la vida Bueno no Pero suponemos eso Porque este está buscando el cubo Un dato interesante es Que antes de generar el cubo Que transporta nuestros protagonistas En los guantes de Blast Empiezan a generarse dos vórtices Es curioso Porque en ambos guantes de Blast Existen dos círculos centrales Que es justamente donde se generan esos vórtices Además que para ese entonces Blast ya había transportado Dejando en claro que puede transportarse De dimensión en dimensión Lo que corrobora con la portada de este capítulo En este aspecto podríamos suponer dos cosas Blast puede teletransportarse libremente Distorsionando el espacio por su voluntad O este es el producto de su traje de batalla Es por esta misma razón que podemos afirmar Que es más fuerte que Saitama En este sentido Producto de que el calvo no es capaz de viajar entre dimensiones Este puede atravesar en espacios mentales Pero aún no lo hemos visto atravesar dimensiones Por lo que por el momento Se podría afirmar que Blast es más fuerte en este sentido Sin embargo Se generan algunas dudas Es posible que el calvo pueda atravesar en dimensiones Pero sin limita algunas opciones Primera Que jamás lo ha intentado Segunda Que no le importa viajar entre dimensiones Y tercero Que desconozca que puede hacerlo Ahora para ir finalizando Nos dirigimos a donde nuestra waifu Quien está atacando a Orochi En los paneles observamos cosas interesantes Primero divisamos el espacio Donde pudo haberse enfrentado Flash y Flash Versus los otros ninjas de élite O niño emperador versus Phoenix Man Que son esas cataratas afluyentes Que le da un tono de impresionismo al lugar Pero lo verdaderamente interesante Es el altar que se divisa al lado izquierdo Donde parece un templo Y vemos como unas criaturas alaban a un ser Por lo que se puede observar o analizar Su estructura parece la de los humanos comunes Que están alabando a una extraña criatura Pero después de consultar un poco Mencionan que se podría tratar de la trigo subterránea Con la que se enfrentó Saitama en el primer capítulo Y estos están ofreciendo a sus hijos Sacrificios humanos A esta criatura Que les conferiría poder Incluso hay algunos que mencionan que podría tratarse De una pintura De una civilización antigua Que realizaban estos actos Finalmente en la última viñeta Se aprecia la palabra Chunsatsumaru No sé cómo se pronuncia Que según nuestro editor Rito El traductor de Takataka Se traduce como muerte instantánea Chun significa parpadeo Y Satsu significa asesinar Y Maru significa inequívocamente Por lo que traduce como muerte instantánea O insta-kill según él Esto es raro Puesto que apunta a una pequeña barra Supongo que se trata de una barra de metal Ya que Tatsumaki al usarlo como taladro Puede que haya sido un fragmento El que se encargó de desgarrar a Orochi Y acabar con su vida Y bueno Seguidores de la palabra de Tatsumaki Esto ha sido todo por el capítulo de hoy Espero les haya gustado Que dejen sus teorías en la caja de comentarios Que me apoyen con un like Y no olviden suscribirse Y gracias por ver el video Si te ha gustado el video Por favor déjame un like Un comentario Y suscríbete Así estarías apoyando A romper el limitador de este canal Gracias por ver el video